NUEVO RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE TRIBUTACIÓN 14 TER A partir de enero de 2015, las micro, pequeñas y medianas empresas podrán acceder a los beneficios del NUEVO RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE TRIBUTACIÓN 14 TER Este nuevo régimen busca fomentar la inversión, capital de trabajo y liquidez de las MIPIME a través de beneficios tales como Tributación simplificada, exención del impuesto de primera categoría a partir del 2017, rebaja en la tasa de PPM pagando solo un 0,20% de los ingresos hasta septiembre de 2015. Estos beneficios están sujetos a determinadas características de los contribuyentes y a un calendario de puesta en vigencia. Información disponible en SII.cl Los contribuyentes que se acojan al NUEVO 14 TER podrán liberarse de algunas obligaciones contables y tributarias, tales como Llevar contabilidad completa, confeccionar balances y efectuar inventarios, efectuar corrección monetaria y depreciación del activo fijo, entre otros. Para mayor información acerca de este beneficio, ingresa a SII.cl